Hola a todos, soy DonPJC y esto es una mierda la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, una mierda no, la verdad es que estoy muy agradecido por el apoyo que ha tenido este vídeo, que ha sido increíble, que no me esperaba tanto, o sea, es una locura. 270 visualizaciones, lo cual, mira, voy a hacer una cosa ahora mismo y es la siguiente. Bueno, en primer lugar veis que el estado de la monetización de este vídeo está en amarillo. Como veis, dice, no se muestran anuncios o se muestran un número limitado, no, es que no se muestran. Yo también he visto el vídeo completo, me lo habéis dejado en los comentarios, muchas gracias, y no aparecen los anuncios. Y anuncios, creedme que tiene. Aquí he puesto uno en el minuto 1.10 porque estaba grabando este vídeo, lo que pasa es que se me hizo muy largo y, bueno, pues lo estoy grabando de nuevo. La cosa es que todos estos anuncios en gris, ¿vale? Como esto, ¿vale? Como este, este es un anuncio. Fijaos todas las rayitas que hay, que hay muchas, como aquí en esta parte, que se superponen y se ve todo gris. Imaginaos, ¿vale? Es más, podéis ver todos los anuncios que están aquí. Los he contado y hay un poquito más de 300 anuncios, o sea, una locura, una maldita locura. 20 minutos estuve colocando anuncios, o sea, para fliparlo. Bien, una vez dicho esto, ¿qué pasa? Que es que los anunciantes no quieren poner anuncio en mi vídeo porque es una puta mierda. Aquí, ¿quién se va a anunciar? Pues la muerte es la única que se puede anunciar porque es un vídeo negro, todo negro, madre mía. Es que no tiene sentido, por lo cual es comprensible. Así que este vídeo lo que voy a hacer ahora mismo, me voy aquí al, al, a la zona esta de gestor de vídeo donde tengo todos mis vídeos como siempre. Sin, eh, sin monetizar y sin poner anuncios y sin nada de, de mierdas que son para mi gusto, por cierto. Y bueno, que lo que voy a hacer es ahora mismo ponerlo en privado para que así, es que lo estás pensando en borrar. Y menos mal que me lo he pensado, llevo unas horas pensándomelo, porque digo, es que si lo borro luego no voy a saber si realmente he pillado dinero o no. ¿Por qué no lo voy a saber? Porque hay una cosa que se llama Analytics, ¿vale? Que lo tiene YouTube, que está genial. El cual este vídeo, como veis, me indica que no hay ingresos, no hay ni siquiera tiempo de visualización, ni visualizaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque estos datos se recogen a los dos días, por lo cual tengo que esperar dos días. Y claro, me da un poco de palo, me estaba entrando mucho palo, decir, coño, pero es que entonces tengo que borrar el vídeo, porque si no, más gente va a estar viéndolo y apoyándolo para que no pase nada. Porque ella dice que no nos salen anuncios, ya me habéis comentado uno de vosotros que no salen anuncios, ¿qué tal? Que se ha visto entero, a ver, yo creo que lo que se estará haciendo otra cosa, pero con el vídeo al lado, ¿no? Supongo, espero. Y bueno, pues resulta que eso, que no salen anuncios, por lo cual es bastante mierder y al final eso no me ayuda en nada. Lo que sí que aún así, aún así, no me da para nada pena este vídeo, para nada, me alegro de haberlo subido y de que haya sido un fail, porque gracias a ello sé que apoyáis y apoyáis de una forma increíble, o sea, increíble, o sea, es que, fijaos, esto es lo que tenía hace un rato, 130 visualizaciones y 26 likes, y ahora tengo 36, o incluso ahora más, no lo sé, 36 likes y 276 reproducciones, o sea, es una locura. Me habéis comentado eso, que hay alguno que aquí está, lo ves, vi, entre comillas, vale, 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 menos mal, que me ha asustado. Vi el vídeo entero, pero no me ha aparecido ni un solo anuncio, por lo cual, muchas gracias Marcos, yo ya me había percatado, porque, a ver, aquí en el Analytics, pues, aquí en el Analytics, no, perdón, aquí ya me ponía lo de la monetización, esto, vale, y claro, no mola, no, aquí, bueno, aquí ahora mismo no aparecen los anuncios, porque esto es un vídeo anterior de poner los anuncios, pero bueno, la cosa es esa, que lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a actualizar, para que esto también se me actualice, vale, ahora vais a ver que se me van a actualizar los anuncios, lo veis, no se me han actualizado los anuncios, no entiendo muy bien por qué, a ver, voy a hacerlo de nuevo, editar, pim, pam, pum, y ahora en monetización no me sale, no sé por qué, no entiendo, editar vídeo, por qué no me aparece, tío, bueno, no entiendo por qué no me aparece, pero bueno, me da, no, no, aquí sí me aparece, aquí sí me aparece, no entiendo, bueno, da igual, lo que voy a hacer directamente de este aquí es información básica y ponerlo en privado, vale, lo pongo en privado, guardar, y ya este anuncio no saldrá a nadie, vale, por si hay alguien que hoy no haya visto YouTube o lo que sea, lo ve mañana, para que no se, para que no vea enterito el vídeo y tal, bien, diréis, Pablo, entonces, ¿qué vas a hacer si, cuando tú subes este vídeo, al final no te salen anuncios, porque los anunciantes, obviamente, no van a quererse anunciar en un contenido que es una mierda, que es una pantalla en negro, vale, es normal y es lógico, por lo que, lo que he pensado es subir un vídeo, un vídeo normal y corriente de los míos, de al mejor mucho tiempo, de 50 minutos, 40 o lo que sea, y una vez subido, volverlo a subir una segunda vez, pero ojo, con un cambio, porque si no, si lo subo y es una copia exacta, pues YouTube me lo elimina por duplicado, ¿no?, me dice, ah, tienes este vídeo duplicado, te lo eliminamos por la cara, ¿no?, lo cual es lógico y normal, muy bien, te aplaudo, YouTube, ya está, un aplauso, porque se porta muchas veces mal, la cosa es que yo voy a cambiar ese duplicado, lo voy a editar y voy a poner al principio una explicación de que el vídeo, bueno, pues tiene muchos anuncios, que si queréis ver el vídeo entero, sin anuncios, porque os interesa el juego que estoy poniendo, o lo que estoy diciendo, lo que sea, pues tenéis el vídeo completo, sin anuncios, en el link que os dejaré, ya está, ¿vale?, en YouTube y tal, todo normal, así que yo creo que eso es lo que haré, así que, no sé, en dos o tres días, pues supongo que subiré otro vídeo de este tipo, con lo del anuncio, así que, bueno, pues ya está, estoy diciendo mucho, así que, en fin, muchísimas gracias por el apoyo, la verdad, en serio, cuando he venido del gimnasio he visto eso, porque no habría subido el vídeo, ¿vale?, no lo habría subido si me hubiese percatado antes de lo de la monetización, lo que pasa es que lo dejé en programado y me fui al gimnasio, y claro, cuando llegué y lo miré, pues dije, me cago en que esto no está monetizando, que esto no está bien, para qué cojones lo subo, no sé qué, eso es lo fail que yo hago, pero bueno, está bien saberlo y está bien dentro que cabe que los anuncios, pues, no gastan el dinero tontamente anunciándose sin sentido, ¿no?, aunque lo hacen realmente en casi todos los vídeos, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias de nuevo por el apoyo, que ha sido una maldita locura, y nada, un saludo y hasta más ver, adiós.